Bailando, bailando Epa, 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 epa Bailando Epa, 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 padrino Bailando, bailando Fue, 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 fue Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Vamos, pañichitos Muévete, muévete como anoche Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Bailando, bailando Vamos con el apachigo y Sigue, 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 sigue ¡Epa! 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 Ahora sí, ahora sí Echése el cariño, el aprecio de los señores novios Para hacer la entrega, la entrega, la entrega para los suplamantes padrinos Claro que sí Y para toda esa linda gente presente Claro que sí Seguimos, seguimos, seguimos Con calma, calma ¿Por qué te excitas? ¡Caramba! Todo es con calma ¡Calma, muchachos! Ahora sí ¡Aprovecho con el otolo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Bullo, bullo Urispa! ¡Échale, échale, échale, échale ¡Bullo, bullo! ¡Bullo, bullo Urispa! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Ci-Ci! ¡Ay, ay, ay! ¡Echale, échale, échale! ¡Vamos Panchito, ladies! ¡Y la familia Astro! ¡La familia Guamalí! ¡Ech, ech, 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 ech! ¡Ech, ech, ech, ech! ¡Y dónde está la familia De La Cruz! ¡Échale, échale, échale! ¡La familia Rodríguez! ¡La familia Chancos! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡La familia Pérez! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Para un... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Para el señor Darío Pérez! ¡Y la señora Elvia Aguilar! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Ya, así es, están haciendo la entrega! ¡Seguimos, seguimos entregando, seguimos entregando! ¡Cada gallo por gallo! ¡Otolo por otolo! ¡Ay, ay, ay! ¡Alaro que sí! ¡Aprovecho, aprovecho con la guagua! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa, padrino! ¡Cepillado! ¡Cepillado! ¡Vamos, señor Darío Pérez! ¡Cepillado! ¡A ver, a ver! ¡Cuento 2! ¡Uno, 2! ¡Empieza, empieza! ¡Cepillado, a ver! Señor Darío Pérez ¡Ceco volteado! ¡Ceco volteado! ¡Ceco volteado! ¡Ceco volteado! ¿Quién gana? 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Garama! ¡Alaro que sí! En nombre de señores recién casados la señora Augusto y la señora Delia ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Ceco, checo, checo! ¡Ven, sí! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, limper! ¡Buyo, bullo, rispa! ¡Buyo, bullo, rispa! ¡Buyo, bullo, rispa! ¡Eh, eso! ¡Tuso, tuzo, rispa! ¡Tuso, tuzo, rispa! ¡Buyo, bullo, rispa! ¡Siquita, siquita! ¡Heewee! ¡Ahora, ahora, 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 sí! ¡Ahora le toca a los toros! ¡Aprovecho con el los toros! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Buyo, bullo, rispa! ¡Yay, carnero, suba! ¡Eh, eh, 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 eh! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Seguimos, 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 seguimos Seguimos haciendo la entrega, seguimos haciendo la entrega Hay que hacer la entrega, hay que hacer la entrega Seguimos haciendo la entrega, seguimos haciendo la entrega Claro que sí, claro que sí, para toda esa linda gente presente Disfrutando el néctar de la vida, la cervecita Cristal, la cervecita, Pizze ¡Flipper! Ahora sí, ahora sí Seguimos, 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 seguimos La segunda ronda, no, hay ronda, hay ronda, hay ronda Largo, 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 largo Ahí se viene la segunda ronda, la segunda ronda ¡Rápido, rápido! Se viene la segunda Se viene la segunda ronda, se viene la segunda ronda Ahora se viene una vaca Lola ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! Ya se viene, ya se viene la vaca Lola Claro que sí, para toda esa linda gente presente ¡Rápido, rápido! Se escapó el carnero mocho ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Baila! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡A la fechera! Y la monetera ¡Ay, ay, 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 ay! Muévese, muévese, muévese Panchito ¡Vamos Panchito! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Sigue! 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 ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Sigue! 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 ¡Mira! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Felicidades a la madrina! ¡Claro que sí! ¡Ahora sí! ¡Suena! ¡Suena y sea así! ¡Para la familia Guamari! ¡Echa! ¡Echa! ¡Echa la baila! ¡Te dosas te mueves! ¡Te mueves! ¡Te mueves! ¡Te mueves! ¡Así! ¡Así! ¡Sí! 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 ¡Era! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Pancho, Panchito, tú no gritas, solo gritas de noche ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, necesitamos plástico por favor, plástico, plástico, está que nos, va a llegarnos a la máquina por favor plástico